A sentir chupachín, a soñar chupachá, a creer chupaché, a cantar chupachá. Siempre habrá campanas que hacen tin, 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 un batir de palmas. Porque adentro tuyo está tu chiquitita, con todas las ganas de bailar. Si tu corazón tiene un perito, con nosotros lo vas a salvar. Una mano aquí y otra mano allá, abrazarte fuerte a chupachá. Y hoy ni a las chiquititas, no importa cuál sea la edad, se halla una carcajada y una la la y la la. Y en el cole, en tu casa, en la calle, en la franja, en la vereda, chiquitita, baila así. Más sobre manos, más juntitos, frente con espalda, y de besitos. Y de besitos, y de besitos, porque el corazón, lo sanamos pronto con esta canción. No te canses nunca de reír, y no dejes nunca de soñar, que la vida es un milagrito. Y de besitos, y de besitos, y de besitos, porque el corazón, lo sanamos pronto con esta canción. A sentir, a soñar, a soñar, a creer, 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 a cantar chupachá. Tomá tu pasacay, ¡me vine! ¡No me caer! ¡Le pongo mi hermana! ¡Me lo voy a hacer! ¡Me lo voy a hacer! ¡Le pongo mi hermana! ¡La puerta del colegio lo voy a pagar! ¡Sos un lente de mi hermana! ¡Parala, eh, parala! ¡Para la candela! ¿Estás contenta? ¡Despertaste a todos! Mira, yo te lo digo en serio... Tomá de vuelta Matías, porque si no... Ya sabes... ¿Qué miran? ¡A dormir! Pase, enseguida va a venir Florencia Que le va a dar las tareas del día y después Quiero hablar unos minutitos Sobre su ausencia de ayer Sí, señora ¡Atención! ¡Chicos! ¡Bajen de una vez! ¿Cuántas veces los tengo que llamar? ¿Qué pasa, Elsa? Pía convocó a una reunión de familia muy urgente Seguro es porque lo que pasó anoche Con Mariana Candela ¡Chitón! Pía está por llegar, usted a la cocina Menos mal que viniste Arreglé todo con Mariana, te voy a pedir que vuelvas a trabajar Pero si yo ya hablé con Mariana ¿Cómo, Juan? Candela, la estamos esperando Sí, ya voy ¿Viste a casa o no? Venga Muy bien Gracias, Elsa Bueno, si lo cité es porque quiero mostrarles algo Juan Sebastián Echeverría Es un chico que tiene nueve años Y acaba de ganar un importantísimo torneo de ajedrez Si yo les hablo de él es porque creo que él es un ejemplo de orden De estudio, de educación Y disciplina ¡Educación! Sin disciplina, él no podría haber ganado este torneo ¿Cuándo hablaste con Mariana? Candela, estoy hablando yo Perdón ¿Ven? Este es un claro ejemplo de lo que yo creo es el gran problema en esta casa La educación O mejor dicho, la falta de educación y roce social Y eso es a consecuencia de las amistades que uno tiene Amistades Por eso yo quiero pedirles que cambien de amistades Y que se rodeen de buenos ejemplos Buenos ejemplos como Juan Sebastián Echeverría ¿Qué? ¿Tenemos que aprender a jugar al ajedrez? Ay, no Pero mal no les vendría Yo quisiera que aprendieran de él, de sus otras cualidades Del orden, de su buena conducta, de su disciplina, de su prestigio Prestigio ¿Vos lo conocés? No Él es el hijo de una ex compañera mía de colegio Pero lo voy a llamar hoy Y le voy a pedir que venga a pasar acá unos días Brado Suerte que fue de zafar de esa reunión Pobrecita Candela se la tuvo que bancar Voy a avisarle a la señora Pia la hora que es Porque los chicos llegan a entrar al colegio Permiso Lucas, qué sorpresa ¿Cómo estás Inés? Bien, ¿y vos? ¿Está Candela? Quería acompañarla al colegio A ver si hacemos las paces Como estamos medios peleados Qué lástima Candela Candela ya se fue Pero si querés Me podés acompañar a mí No, no te enojes Mejor vuelvo al granero Porque hay mucho trabajo Pero si nos apuramos A lo mejor la encontramos a Candela por el camino Mirá que no hace mucho que se fue Eh... Dale Si no te apurás la vamos a perder Bueno, dale, vamos Hola Hola ¿Cómo está? ¿Cómo va? ¿Cómo está mi amor? ¿Nerviosa? Dice Ay, Marta Cambia la cara Empezamos una etapa nueva Ya A partir de hoy Empieza Una nueva vida Vas a ver que En mi pueblo puedo conseguir seguro Un trabajo estable Va a ir todo bien Che, pero ¿Qué pasa? Tenés que estar contenta Estoy contenta, Marcelo Sí Se nota Si tanto te importaba a tu hijo Te hubiese quedado con él Bueno ¿Con quién lo dejaste? ¿Eh? ¿Con quién dejaste al nene? Con una amiga Ah Bueno Mirá Todo va a estar bien Seba es un nene inteligente Se va a arreglar No pensés más en él, ¿sí? No Ya vengo Voy al baño Venidia 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 que no hay novedad Toma Esta es la ropa de Agustín Que te prometí Guau Está re buena ¿Me la puedo poner ahora? No, digo No, ahí vamos a la estación A despedir a David Bueno Pero que sea bien rápido, ¿sí? Si nos ven, se nos mata Dale Gracias No, de nada Dale Dame ¿Qué le gusta? ¿Qué te pasa? Es tonta, ¿no? No, me quedé pensando en Mariano Le devolvió el trabajo a Matías antes que yo se lo pidiera ¿Por qué lo hizo? Bueno, porque aunque vos no lo creas, Mariano es un muy buen chico Y me parece que estuviste mal en lo del pasacalles Porque a lo mejor el problema de él es grave y vos volándote no lo harás nada No, tenés razón, fui un poco bruta, ¿no? Bueno, pero igual se lo merece Es insoportable Además me odia, Mariano No es así, Candela Si él te odiara no se hubiese jugado por vos como la visa ¿Qué querés decir? Saludos Cevito Estoy acá, mami Ay, qué fuerte que veniste No me gusta viajar acá Ay, pero tenés que viajar acá Si Marcelo se llega a enterar Y descubre que viajaste conmigo No quiero pensar lo que puede llegar a pasar Además Acá Podés leer tu libro de los ángeles Pero igual tengo miedo ¿No leíste acá que cada chico tiene un ángel que lo cuida? ¿Cómo será mi ángel, mami? Muy lindo Como vos A mí me gustaría que fuera gordito Y que comiera muchas golosinas ¿Hay ángeles así? Los ángeles gorditos se llaman querubines Eso quiero tener yo Un querubín que me cuide siempre Lo tenés, mi amor Lo tenés A ver Camila Hacé un favor, querida Mirá, alcanzame el cepillo Esta tabla necesita una cepilladita ¿Pero para qué lo vas a cepillar Si eso no tiene pelos? ¿De qué se ve? Yo tampoco veo los pelos No, lo que tiene son unas astillitas Ahora yo le paso el cepillo Y miren qué lisito que era Toquen ahora Ay, sí Y David Todavía no está listo No, si hace como dos horas Que se está bañando Bueno, quiere que la abuela Lo vea limpio O por ahí se bañó Y para toda la vida No, no, está preocupado Por el dios Pero si se sigue bañando Va a quedar gastado ese estilo Y se lo vuelve el tren Voy a avisarle que se apure Churilo Apugate A mí se te va en el tren Ya va ¿Qué haces, nene? Es la primera vez en mi vida Que faltó al cuello Pero lo hice por mis puestes Ahora me los vas a devolver Sí o sí Esta es mi camisa Devolví también Mi camisa No, ahora es mía Flore se me la regaló Ahora vas a ver si es tu fácil ¿Pero qué pasa, cachito? ¿Pero qué es esto? ¿Qué está pasando acá? A Pedro le van a tener que hacer la cara de vuelta No, no, para, para ¿No era que no te bancabas a tu primita vos? Sí, pero se resarpó Mariano, tengo... Mariano, tengo que hablar con vos Te puedo perseguir por todo el colegio Pero me vas a escuchar Basta, Candela No me interesa nada Lo que me puedas llegar a decir Por favor, escuchame Es un minuto nada más Basta No, basta, me vas a... ¡Sóltame! ¿Qué pasa, Massa? ¿Algo problema? Mi prima es nueva Y tiene de arrea Y no sabe dónde queda el baño ¿La puede acompañar? Sí, vamos ¿Por qué Marcelo no me quiere? No, mi amor No es que Marcelo no te quiera Lo que pasa que... Bueno, a él no le gustan los chicos Vos quédate tranquilo Que yo lo voy a convencer Vos prometeme solamente Que te vas a quedar acá Bien escondidito Marcelo no te tiene que ver ¡Ah! ¡Pero qué bien! Así que los dos se ponen de acuerdo Para tomarme de tarado No, no sé ¡Soltame, soltame! Yo te lo dije bien clarito O es él o yo Tenías que decidir ¿En eso habíamos quedado o no? Pero que ese vito es tan chiquito Pero nada De quedar con él Sabido que vos también tenés un ángel Y él te va a cuidar No, mi amor Hace mucho que... Que a mí nadie me cuida Pensé que Marcelo podía hacerlo Pero tampoco Lo querés mucho, ¿no? Sí Muchísimo Cevito ¿No serías capaz de hacer algo por mami? Es algo muy, muy difícil Pero yo sé que vos sos un chico muy inteligente Que vas a poder hacerlo ¿Qué, mami? Este es el hombrecito de la moto ¿Cómo le pudiste poner esto? Bueno, le quedan más justo Yo, Austin Pará, pará, pará Cortala medio metro, ¿eh? Porque si no, ¿sabés qué? Tu hombrecito de la moto No va a tener dónde ponerse el casco ¡No, dámelo! Es mío Todos los juguetes son míos No, Pío Vos los dejaste en el lado Y el que los tiró los perdió Claro No es así No Esos juguetes son de él Está bien Ustedes los lleven Además, ustedes van a poder hacer sus propios juguetes ¿O no? ¿Eso? Ya me imagino los lindos que les van a quedar ¿Ya está? ¿Ya está todo? ¿Está listo? Ah, bueno, ahí el avioncito ¡Eso! Bueno, ya está todo Ya está No Falta algo ¿Qué falta? Mi camisa No, no, la camisa la habían tirado Ahora es de Dieguito Además, vos tenés un montón de camisas nuevas en tu casa, ¿eh? Bueno Y ahora, señores Cada carancho a su rancho ¡Cierto, chao! ¡Chao, chao! ¡Dame la buena mano! 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 No le hagan caso Y ahora prepárense Porque la abuela de David Ya debe estar en la estación En el próximo lugar que el tren pare Te bajás Y buscas una iglesia Acordate lo que te dije Que a Los Ángeles Les encanta contar chistes En los patios de la iglesia ¿En serio? Sí Y te vas a quedar con la primera persona que veas Estoy segura que vas a encontrar una persona buena El ángel te va a guiar hacia ella Esperame hasta que yo vuelva Sí, yo En cuanto convenza a Marcelo Voy a volver a buscarte ¿Entendiste? Sí ¿Qué pasa? ¿Es que no crees que voy a volver a buscarte? Sí, mi amor Si vos lo decís yo te creo No importa cuánto tiempo pase No te muevas de ahí Ana, tengo miedo ¿Me estaré siendo bien siéndome? Claro que sí, mi amor Pero recuerdo una cosa Si tu abuela O tal vez otra persona Llega a tratarte mal Vos te tenés que defender Pero defenderte Es pedir ayuda Acá todos nosotros te queremos Te queremos mucho Siempre vas a tener un lugar Tal vez para pasar unos días O para quedarte Pero vas a tener tu lugar ¿Y sabés qué, David? Te vamos a hacer una camita especial Así cuando venís a visitarnos Tenés donde dormir ¿Y si es vos nadie Ayer no se acuerda más de mí? Alguien va a hacer Que nos acorde más de vos El árbol ¿Los árboles también recuerdan cosas? Pero sí, mi amor Claro que sí El árbol Siempre recuerda a los chicos Que jugaron con él Aunque Los chicos se hagan grandes Y no vengan nunca más al árbol Siempre va a ser que nos acordemos Porque recordar Es volver a pasar por el corazón Recordar es volver a pasar por el corazón Es sentir que está hoy La emoción que nos ha habido Es mirar hacia atrás A empezar otra vez Con la fuerza para volver A pasar por el corazón Es llegar hasta acá Y volver a seguir allá Es creer que hay un fin Y la vía una vez encontrar Otra historia Soñar, nuevos caminos Andar, lo que un día serás Por el corazón pasará El cielo que miro es el mismo de ayer Solo que cambiamos la forma de ver Mi niño, mi cielo era un barrilete Hoy ya no lo encuentro Estoy diferente Diferente, diferente Hoy yo llegué a mi de ayer Hoy quiero encontrarte otra vez A brilete Tal vez remontarte y ser el de siempre Que es una manera Para no perderme No perderme No perderme Si el camino El viento me duerce Y cambio de luna Y todo se muere Aunque la tormenta Arrase mis sueños Yo seguiré siendo Siento De siempre Recordar es volver a pasar Por el corazón Ana ¿Por qué estoy llorando? Estoy tan contento Las lágrimas forman parte de la felicidad, David Qué bueno fue conocerte, querido Con los lápices que me regaló mi abuela Te voy a pintar Va Me voy a pintar a todos Que sea muy, muy feliz No se preocupen Me dieron mucho Todo va a salir muy bien Muy cierto Gracias por ver Gracias ¡Gracias! Le doy 10 fichitas de videojuegos ¿Y aceptan? Bueno, buenísimo, nos encontramos ahí dentro de una hora, chau ¿No escuchaste a mi mamá? Solamente podemos ser amigos de Juan Sebastián Echorría No hablaba con amigos, solamente con ayudantes ¿Qué? ¿Qué van a hacer con eso? Es una misión secreta ¡Ay! ¿Puedo ayudarles a...? ¡No! Porque esto es cosa de balones ¡Dale! Si no, apuntó a mi mamá que vos sigues jugando con tus amigos de afuera, ¿eh? Está bien, ahora que lo pienso me podés ayudar ¿Sí? ¿En serio? Sí Vos vas a hacer la carnada para Diego ¿Y qué es una carnada? Vamos, Gena, el camino te lo explico Mirá, primero lo tenés que invitar a salir ¿Qué querés? Perdón No, solamente tres palabras te quiero decir, nada más, por favor, escúchame Tres, nada más que tres Tres C Todo Perdón Ah, y gracias Tramposa ¿Qué? Fueron cinco Hablemos, dale Entonces ustedes llaman para confirmar Ay, ojalá que pueda, sí Sí, va a pasar unos días brutales Está... Bueno, bueno, sí, dígale, dígale de parte mía que yo también le mando un beso Adiós Ay, Pia, oíme ¿Con tu amiga se tratan de usted? No, no, era la secretaria Se ve que mi amiga estaba muy ocupada Es increíble, no era nadie en el colegio, Elsa Se moría por estar en mi grupo y ahora que tiene un hijo famoso se hace negar Dejala Ojalá se meta ese nene prodigio en el tablero de ajedrez No, Elsa, no, no entendés nada, nunca entendés nada Ese chico nos conviene Te explico por qué va a venir acá, va a pasar unos días brutales Nosotras vamos a salir en la página de sociales del diario Y además le va a enseñar esos bestias modales Claro, claro, estoy en un todo de acuerdo con vos Me voy al spa Eh, estate atenta, eh Estate atenta porque van a llamar para confirmar la venida de Juan Sebastián Sí, Pia, como vos digas Todo el oro del mundo es poco para soportar un chico más, eh Pero claro, este es un nene prodigio Capaz que esté educado Estuviste mal con el pasacalles Pero yo también estuve mal maltratando a Matías ¿Por qué no borramos si hacemos cuenta nueva? Dale Dale Ah, esperá No te metas más en mi vida, Candela ¿Ok? No Te lo juro Bien Mariano, me quedé preocupada con lo de tu problemita A lo mejor es grave No hablemos más, Candela, por favor, no hablemos más Pero podés tener una enfermedad a tu edad Hace dos minutos me dijiste que no te ibas a meter más en mi vida ¿Puede ser? ¿Eh? No me hagas enojar Permiso, Mariano Sí, permiso Llamó al doctor Ruiz ¿El médico de papá? ¿Qué le pasó? ¿Algo? No, nada, dijo que llamaba para confirmar el turno ¿Qué turno? Si yo no pedí ningún turno No, dijo que llamó a tu secretaria Esa, esta fuiste vos Esta fuiste vos Esta fuiste vos Sí, sí, fui yo, pero... Antes del juramento fue ¡Váyase! No, que no Cancelo el turno No, no, no Mariano tiene que ir al médico ¿Pero lo tiene que convencer algún varón? ¿Quién puede ser? ¿Lucas? No, estoy peleada con Lucas Pensé que los amigos como ustedes nunca se peleaban, ¿no? Bueno, pero siempre que nos peleamos nos arreglamos enseguida Sí, nos podría arreglar, ¿no? Y de paso le consulto a la de Mariano Me parece bien, pero ¿va a querer hablar con Mariano? Si nosotras lo convencemos, sí ¡No, Mariano! ¡No me hagas coquillas! Bueno, señores, ahora le ponemos las tablas y... Y tenemos otra cama más ¡Yo me hago rápido! ¡Claro que vamos rápido! ¡Con el entusiasmo de nuestro maestro carpintero! Sí, Joaquín, qué rico pase con este trabajo Sí, querida, claro, porque... Bueno, la verdad que esto a mí me hace muy dichoso Porque es como si tuviera... La carpintería otra vez Bueno, y además con estos ayudantes que tengo ¡Claro, claro! ¡Que no aflojan! Sí, algunos no aflojamos, en cambio otros ¿De quién hablan? ¿De quién va a ser? De Ventanita A la hora de laburar se fue a por la ventana Y lo peor... Que se fue con la estúpida de Natalia ¡Con Natalia! ¿Y por qué querés que te acompañe al kiosco? Porque sola no me animo No te preocupes, yo te ayudo ¿Viste qué linda camisa que tengo? Sí, re linda ¿Qué es esta? ¡Ah! ¿Qué es esta? ¡Está listo! ¡La operación salió perfecta! ¡Está listo! ¡Llíganse al barro al río! Me parece que esta iglesia por acá no está ¿Qué hacen en mi cuarto? ¿Y ahora cómo salgo de acá? ¡Se me va a ver todo! ¡Todo acá! ¡Todo acá! ¡Todo acá! ¡Todo acá! ¿Tienes ya permiso para entrar en mi cuarto? ¡Yo! Abuelo, ¿por qué? Porque acá todo es de todos. Y este cuarto me pareció un muy buen lugar para estudiar. Pero es mi cuarto. Inés está ayudando a tu amigo con las materias. ¿Cuál es el problema? Inés es el problema. No quiero que esté acá. Ella es mi nieta también. Y las dos tienen los mismos derechos. ¡Muchos! Sí lo vi, pero yo no le hice nada. Fueron Agustín y sus amigos. Ellos se la sacaron. ¿Qué? ¿Lo dejaron desnudo? Sí, sí. Se le veía la colita. Pero yo no miré nada. Mirá, enana. Mejor que no le haya pasado nada el viejito, porque si no... ¡Habrá! ¿Dónde lo dejaron esos desgraciados? ¿Dónde lo dejaron esos desgraciados? ¿Quién es? Es un libro que tengo en la carpa. ¿Ahora me vas a contar por qué no estabas llorando? ¿Alguna vez te sentiste solo? Pero solo, solo, como si no hubiese nadie más en el mundo. Muchas veces. Qué raro, ¿no? Yo estoy rodeada de un montón de gente y a la vez me siento más sola que nadie. ¿Sermiso? Bueno, yo me tengo que ir. Después nos vemos. Mariano, no quiero pelearme. Te quería pedir un favor. ¿Qué? ¿Me acompañás al médico? Ah, Rolando. Sí. Tiene que llevar a Candela y a Mariano hasta un lugar. Pero tengo que ir a buscar a la señora Pía en España ahora. Sí, yo le mando un remis a la señora Pía. Pero la señora Mariano... Rolando, a usted le paga el papá de Mariano, no la señora Pía, ¿sí? Así que voy a buscar a los chicos y vuelvo. Bueno. ¿Hola? Sí, es acá. Un momentito que voy a anotar el mensaje. Sí, dígame. Juan Sebastián agradece la invitación, pero no va a poder ir. Muy bien, señora, yo les dejo el mensaje. Muy bien, hasta luego. ¡Chicos! 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 ¡Todo, chicos! ¡Todo, chicos! ¡Uy, no, no! ¿Dónde están, chicos? ¡Acá! ¡Ven a estar! ¡Uy, Paco, cuidado! ¿Estás bien? Ay, ¿qué hacen? ¡Uy, qué lindo! No, no te das problema, es un limpio. No, no. De ninguna manera. El desastre lo hizo él. Un trapo y una escoba, por favor. Y ustedes, junden todo eso. ¡Qué bien les va a hacer observar a un niño normal a ustedes! Malo debe ser. Si a los 9 años son genios. Capaz es Juan, chico. Debe ser un blomo. ¡Basta ya, eh! Vamos, más trabajo. Menos charla. Más trabajo. Menos charla. ¡Un, dos! ¡Un, dos! Ahí vamos a repasar un poco de geografía. ¿Querés nervoso? ¿Eh? No, no puedo estudiar. Estoy re mal por lo de Candela. Tengo que hablar con ella. No, no, pará, pará. Si hablás ahora va a ser peor. ¿Por qué no esperás a que se le pase el enojo? ¿Te parece? Sí. Además, vos también tenés que calmarte. Yo no entiendo la actitud de mi prima. Que se pelee con vos por una pavada. No sé. Tendría que valorarte más como amiga. Tú estás muy buena. Tan dulce. Bueno, ¿seguimos estudiando? ¿Eh? ¿Estás bien, señora? No. No, no estoy bien. Ese remis que me trajo no sabía por dónde... ¿Por qué no me fue a buscar el chofer? A ver. Tuvo que llevar a Mariano al médico. ¿Cómo a Mariano al médico? ¿Qué le pasa? ¿Está enferma? No. Mariano tuvo que ir a hacer una consulta. ¡Enfermas! ¡Enfermas! ¡Vamos a terminar nosotras con estos chicos, pilla! ¡No sabes el desastre que hicieron! ¡Estoy horto! ¡Horto! ¿Llamaron por la avenida de Juan Sebastián? No. ¿Por qué no llamás vos a tu amiga? ¡Ni pienso! ¡Ni pienso rebajarme! Si ella no acepta mi invitación es porque le falta clase. Y te aseguro que se va a enterar todo el mundo. No está. Por favor, angelito. Tenés que ayudarme a encontrar esa iglesia. Contéstame. ¿Existís? ¿Sí o no? ¡Mamá! ¡Vos! ¡Vos sos el querubín de la guarda! ¡Sí, de verdad! ¡Ni, por favor! Nene, te dije que no me sigas más. Ya te dije que no soy un ángel. Sí que sos. Estás sin ropa. Igual que los ángeles de mi libro. A ver. Es re simpático el ángel de la guarda que me tocó. ¿Vos te crees que yo soy uno de esos chabones que están ahí? Sí, sos el ángel que me cuida. ¿Vos crees que yo soy el ángel que te cuida? ¿Querés ir con mi güero? Andá para allá que te alcanzo volando. ¡Fui! ¿Qué hacés vos acá? Me quedas a esperar que vengas volando y te vien a buscar. Así de nuevo no puedo seguir más. ¡Ah! ¿Necesitas ropa? Vamos a ver. Si Diego no aparece sano y salvo, te invitamos a la mayor fogata de juguetes de la historia. No conozco ninguna iglesia por acá, pero te puedo cumplir un deseo. Bueno, dale, pedilo un deseo y después voy que tengo que juntarme con los otros ángeles. ¿En serio? ¿Y dónde se lo volviste? ¿Un deseo? No, ese es muy alto. Los ángeles nos juntamos en las plazas, nos mezclamos con los chicos para que nadie nos reconozca. Bueno, dale, pedo un deseo que me tengo que ir. Dale. Pero mira que yo tengo muchos deseos. Como no solo, no me alcanza. Pero te voy a cumplir uno que vale por muchos. Esa es la casa grande. Es toda entera para vos solito. Bueno, anda, toca el timbre y cuando te atiendan, pedí que busquen a tu mamá. Chao. Y acuérdense siempre de limpiarse la boca después de que toman algo. ¡Séntate! ¡Escuchad! Es que yo me tengo que ir. No necesito esta clase. Yo sé tomar una merienda. Pero no sabés comportarte como corresponde en la mesa. Así que sentate, Agustín, y quédate acá. Y cuando venga Sebastián, espero que no me hagan pasar papelones. ¿Qué querés? ¿Sebastián? ¡Pasá, pasá, por favor! Este es nuestro invitado. Es un chico fuera de serie. Pero no hay ningún auto. ¿Quién te trajo? Un ángel. ¡Un ángel! ¡Ay, qué amor! Tan chiquitito y ya habla con sentido figurado. ¿De qué ángel habla? A los genios no se le hacen preguntas. Él no tiene que dar explicaciones, ¿no es cierto? Dame tu anija, dame tu libro, mi amor. Yo te voy a mostrar tu cuarto. Vení, pasa eso. Acompáñame, Elsa, por fin. Sí, algo así. Este es Amalia. ¡Ay, quiero ver! No veo nada. ¡Momento! ¿Te gusta? Me encanta. Los momentos más felices dejan dulces cicatrices. Son marquitas de la vida, no se borran ni se olvida. Si encontrás tu chiquitita, no la dejes ir. No la dejes ir. Son palabras tan hermosas que se podrían convertir en una canción. Si encontrás tu chiquitita, no la dejes ir. No la dejes ir. Es tu mejor fascista para comprender cómo hay que vivir. Porque en esa chiquitita que eras tú. Está siempre el ángel que pasa la luz. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! CC por Antarctica Films Argentina